Fragmento 99 La iglesia le pide que le conceda un minuto porque dice que quiere agradecerle a Dios que los haya reunido. Es cuando sale y le pregunta a ella que si es cierto que en este camino se encuentra Dios con todos nosotros. Cuando sus ojos se ocultan de él con desconfianza. Atraviesan la puerta de Notre Dame y el puente Eigeraberry sobre la Nive y Ya, en el que fue el opulento barrio de los comerciantes, las puertas del refugio del Le Chemin Berletual. El arco pasillo estaba muy débilmente iluminado, pero ellos se detuvieron delante del promontorio y del faro que simbolizaba el finisterre. Hay un instante en el que sus brazos permanecen en contacto y él experimenta el calor que ya experimentaba. En realidad ese calor pertenece a un instante de la clase de francés, cuando todavía no había comenzado y Belmont leyó a mi lado, la que fue mi primera traducción de una de las entradas de su blog. Pero aquí, ¿qué te sucede? Le pregunta la española. Y el personaje del peregrino, ¿qué dice? He visto una estrella fugaz en mi mente. ¿Y has podido pedir un deseo? Le dijo la española. Eso fue a la altura de Arzúa, la estrella fugaz que yo vi. Sí, sí, pensó él para sí. He deseado que este pasillo fuera interminable. Lo que yo había deseado en el momento del contacto con Belmont. Al personaje del peregrino Le Chemin Berletual le resultó un lugar carente de calidez. En el cuadrado central ella aprovechó para comentarle sobre el mapa las que eran las principales vías europeas que se unían en Ostabat. El personaje del peregrino iba a pedirle que se fueran cuando se presentó Eric Biot. El personaje del peregrino todavía no tenía su credencial, pero la española le aseguró a Biot que a primera hora de la tarde eso quedaría solucionado, pidiéndole a continuación a Eric B. que por favor le preguntara a Biot si había recibido algún correo para ella. Y aunque Biot daba la impresión de no recordarla. Las palabras de la siguiente escena nos sitúan frente a un menú que ellos van a regar con un hirolegui. El personaje del peregrino nos explica que se siente desconcertado porque desconoce por qué razón la española había reaccionado de aquel modo a la pregunta de Biot, ya que él no entendía que había de malo en reunirse con otros peregrinos para cenar. Nos recuerda entonces la canción que ella le había pedido que le tradujera en la estación de Bayona. Il bon se voler, il bon se voler, por angui, por un no. Por quoi se bate en tils, se bate... Por quoi se bate il subo de un chaman. Y es comiendo cuando el personaje del peregrino le pregunta que si le deja hablarle de vera, consiguiendo de ese modo que la española vuelva a mirarlo con intensidad. Todo lo que le cuenta es ese relato de Cortázar de que nosotros ya oímos hablar vientos alisios, pero como si la historia le hubiera sucedido a él. Lo de Blue Luce in Thurse y el Trade Wing de Mombasa, finalizando. Y ese es el motivo por el que ahora me encuentro frente a ti. Era difícil saber lo que estaba pensando la española, pero al francés le parece que ella no ha reconocido el cuento. Los dos habían concluido los espárragos y les trajeron el cordero cuando ella le dijo que se olvidase de él ir contando por ahí esa historia porque ese tipo de historias en el camino no le interesaban a nadie. También que muchos mienten que ella lo hizo, que cree que es por la confusión, pero de pronto comenzó a hablarle de la cábala. Yo la había estado estudiando obsesivamente durante algunos días o tal vez semanas y la planteaba de un modo muy seductor. ¡Oh, la, la! ¿Hablas en serio? Dijo el personaje del peregrino. Yo no, la respondió la española. ¿Y tú hablabas en serio? ¡Gracias!